Las épocas de hambruna no son algo nuevo en el Perú y de hecho el secreto detrás de la expansión incaica fue que ofrecían a los pueblos conquistados sistemas de riego, sembrado y preservación de alimentos que les permitían justamente afrontar estos periodos de escasez. Hoy que estamos a puertas de la hambruna mundial conoceremos algunos libros que explican cómo abordaban los antiguos peruanos estos periodos de escasez. Principalmente 14.000 años de alimentación en el Perú y la nutrición en el antiguo Perú de Santiago Antunes de Mayolo, además de algunos cronistas que vieron directamente estas técnicas milenarias, porque como dice Antunes de Mayolo, nuestros tecnócratas se afanan en encontrar soluciones sofisticadas, pero no sería tiempo de mirar un poco hacia atrás y ver cómo nuestros antepasados resolvieron en forma simple y económica los problemas que hoy nos agobian. La base de la alimentación en el antiguo Perú. La alimentación en el Perú siempre estuvo basada en tubérculos como la papa y cereales como la quinoa. Aquí no había arroz, trigo, leche de vaca ni lentejas. Luego venía una gran cantidad de productos marinos y carne de camélidos y cuyes. Y también muchos vegetales típicos de la región, como el maní, el zapallo, la caigua, el payar o los ajíes. Y cada día se consumía al menos tres variedades de frutas, como chirimoyas, lúcumas o aguaymanto. Y según Garcilaso, el mismo inca se alimentaba de esta manera, con la salvedad de que sus granos eran más selectos. Se trata de una dieta sumamente balanceada y que llegaba a todo el imperio, incluso en periodos de escasez. Entonces la pregunta es, ¿cómo se abastecían? Hace 100 años veíamos nuestros valles costeros flanqueados por arbustos verdes. Hoy encontramos tan solo uno que otro guarango, cubierto por la marcha del desierto, como mudos testigos de la indolencia del hombre, que en 500 años no hizo más que malbaratar la riqueza de las culturas antiguas. Alternativas en el consumo de carnes. Los antiguos peruanos consumían carne de alpaca y de llama, y para conservarla la secaban al sol y la convertían en charqui. Se estima que la tercera parte del animal era destinada para charqui. La carne seca podía durar meses y además duplicaba sus calorías, por lo que nunca faltaba en los almacenes y en las campañas militares de los incas. Otra ventaja es que para producir 100 kilos de carne de camélido se requiere la mitad de pasto que lo que pediría un bovino o una vaca. Esto lo hace un alimento sumamente económico y amigable con el medio ambiente, además de estar perfectamente adaptado a los ecosistemas del Perú. ¿Por qué se dejó de consumir carne de camélidos? Cuando llegaron los españoles había millones de alpacas, vicuñas y llamas, pero sólo unas décadas después tan sólo quedaban algunos miles de cada especie, y esto lo sabemos por los censos que hacía el virrey para recaudar impuestos. Y esta casi extinción se produjo por muchos factores, epidemias, descuidos, pero sobre todo porque los invasores las consumían desmedidamente para solventar sus guerras, y simplemente se las arrebataban a los nativos, sin importarles su ciclo reproductivo. Pero la reducción del ganado también tuvo funestas consecuencias sobre la agricultura. Se dejaron de abonar los campos de cultivos, y esto produjo que la producción decayera hasta la décima parte. Y este fue el inicio de la importación masiva de trigo, de la que ahora somos esclavos. Otra solución para combatir la bruna proviene del príncipe de la cocina andina, el cuy. Si una persona requiere 60 gramos de proteína al día, un cuy ya le aporta unos 10. Además se reproducen tan rápido que con 20 cuyes una familia puede llegar a comer un cuy diario. Por eso el inca ordenaba que en todas las casas se criaran cuyes, pero también en los campos abundaban los cuyes. Un español refiere que en un solo día, 20 muchachitos armados solo con trampas, podían atrapar hasta 300 cuyes. Alternativas en productos marinos. Los peruanos siempre hemos consumido abundantes productos marinos, y no solo en la costa. El inca se jactaba de consumir pescado fresco, conservado con sal marina y transportado a través del capacñam. Pero cuando llegaba la hambruna en la costa, producto del fenómeno del niño, los pobladores consumían el pescado seco, también llamado chalhuacharqui. Poblados como Cañete, se encargaban de secar el pescado, sobre todo anchovetas y sardinas, pero también bonitos, lisas, tiburones y rayas. Y en los Andes recogían los pescados de ríos y lagunas, como bagres, sardinas, truchas y dorados, los preferidos del inca. Luego los almacenaban en viviendas especiales, con depósitos cubiertos de arena, y desde allí eran exportados a todo el Perú. Otra manera de conservar el pescado era quitarles la cabeza, y luego envolverlos con algas marinas. El pescado secado bajo estas condiciones podía durar hasta un año. Alternativas en tubérculos, granos y cereales. Hay en el país una gran cantidad de tubérculos y cereales que podrían alimentar a toda la población, en caso de una hambruna. Tenemos el camote, que es el alimento que proporciona más nutrientes por superficie cultivada, y que no puede faltar en la dieta de los deportistas. Otros tubérculos y raíces con altísimo valor nutricional, cuyo consumo podríamos masificar, son la oca, el yacón, la jíkima, la mashua y el oyuco. Y entre los super alimentos, la maca. Otro tubérculo no muy conocido, pero de gran importancia en la época prehispánica, es la racacha, que luego de secarse, podía durar hasta 7 años. Y si hablamos de cereales, no hay palabras para describir lo afortunados que somos, de contar con la kiwicha, la quinoa o el tarui. Pero quien se lleva la palma es la cañigua, que es el vegetal con mayor cantidad de proteínas ya no solo en el Perú, sino en el mundo. Por si fuera poco, es sumamente resistente y se puede cultivar a grandes alturas y en lugares helados. Y todos conocemos la importancia de la quinoa, que en algunas culturas como tiahuanaco, eran la base de la alimentación, junto con la papa. Los incas la consumían mucho en mazamorras, preparación que le hacía atractiva para los niños, y que mi bisabuela también me hacía. En los hogares con niños, se acostumbraba a preparar mazamorra de quinoa y catawi casi todos los días. Hasta hace unas décadas era costumbre el consumir la mazamorra de quinoa cada dos o tres días. Técnicas de conservación de alimentos. Los productos de la tierra se conservaban deshidratándolos, de modo que en los meses más crudos del invierno, la gente se alimentaba básicamente de maíz y papas convertidos en chuño. De esta manera podían preservarse por muchos años sin refrigeración. Y el libro afirma que ante una hambruna, el chuño podría sostener al 80% de la población del ande, y el chuño puede elaborarse prácticamente de lo que sea, de papa, de oyuco, de oca. Por eso Guamampoma escribe, el inca mandaba que en todo el reino haya abundancia de alimentos, que se siembre mucho maíz, papas, oca, y se prepare oca helada y seca, yuca rebanada y seca, chuño, papa helada y seca, chochoca, maíz cocido, y que se siembre quinoa, oyuco, mashua. Que todos los alimentos, inclusive las hierbas y yuyos, se sequen y guarden para que la población tenga con que alimentarse todo el año. Y claro, también está la chicha, que mientras más tiempo se conservaba, adquiría mejor sabor, para lo cual se guardaba en vasijas con capacidad de 100 litros, o en tinajas donde cabían fácilmente mil litros. Al punto que un viajero del siglo XIX escribió, he tomado en Pativilca y en Cajamarca la chicha que fue encontrada en vasijas dentro de las huacas o cementerios, donde deben haber permanecido más de tres siglos. Tal vez una buena forma de economizar, ahora que se vienen tiempos difíciles, sea conservar los alimentos deshidratados. De hecho, hasta hace apenas unas décadas, se consumía muchísimo charqui y chuño. Como decían los incas, no hay comida que no sea sabrosa, sazonada con unas cuantas hierbas, y acompañada por una salsa picante. Técnicas de almacenamiento. Toda esta comida deshidratada iba a parar a los tambos o depósitos del inca, también llamados colcas, que abastecían a la población en periodos de escasez, como los inviernos. De aquí también se sacaba para darle a los pobres, a los enfermos, a los huérfanos o a los ancianos. De manera que en todo el imperio ninguna persona se moría de hambre, logro que no ha sido igualado por ninguna cultura del mundo. Cuentan los invasores que al llegar al Perú, saquen los almacenes tanta cantidad de pescado seco, de maíz y de chuño, que a pesar de permanecer por varios meses, no se acababa. El sistema de colcas sobrevivió durante toda la colonia, y durante los primeros años de la república. Por ejemplo en Puno, hubo una hambruna terrible producto de las heladas entre 1815 y 1817, que la gente resistió debido a los colcas. Pero ante las pésimas políticas de estado, por no decir a la ausencia de estas, los colcas poco a poco fueron desapareciendo. Tal vez ante la hambruna inminente, una opción viable para alimentar a los pueblos más alejados, sea regresar al viejo sistema de colcas. Con todo lo dicho, no caben dudas de que el Perú es uno de los países más afortunados, y que alternativas para combatir la crisis sobran. Solo falta conocerlas y promoverlas, tarea que debe comenzar por el estado. Como decía el sabio Antunes de Mayolo, mientras no retomemos las técnicas prehispánicas, seguiremos dependiendo del extranjero para el sustento de la peruanidad, y con ello careceremos de los recursos económicos que nos permitan lograr el despegue económico. No olviden que pueden apoyar a la peruanidad haciéndose miembros del canal, o de manera más directa donando a nuestro llave. Y ahora sí, nos vemos. ¡Gracias!